Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo hacer el asiento contable de compra de materia prima al contado pagando en efectivo, con el sistema de inventario permanente y con IVA en cuentas T. Así que, si esto te interesa, ¡comencemos! Antes de iniciar con el ejercicio y la explicación, es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, aquí realizaremos el registro contable con IVA, pero sin incluir las retenciones. Así que si quieres ver un ejemplo en donde incluya la rete fuente y el rete ICA, por favor solicítalo en los comentarios al igual que cualquier otro tema del cual quieres que realice un video. En segundo lugar, aquí realizaremos los asientos contables en cuentas T. Si quieres verlos en registros horizontales, revisa la tarjeta que estoy señalando. Y en tercer lugar, si quieres aprender a contabilizar las compras de materia prima con otros medios de pago o revisar otros ejercicios de contabilidad de costos, revisa la lista de reproducción que aparecerá sugerida al finalizar el video. Ahí tengo mucho contenido que de seguro te va a ayudar. Y suscríbete porque constantemente agregaré nuevos videos. Ahora sí, sin más que agregar, ¡comencemos! El enunciado nos dice, una empresa compra materias primas por valor de 4.200.000 pesos masiva del 19% y paga al contado en efectivo. Realice el asiento contable de esta operación. Muy bien, este es el esquema de la cuenta T. En la parte superior es en donde escribiremos el nombre y código de las cuentas. Si no sabes de dónde salen el código y los nombres de las cuentas, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Continuando, la parte izquierda es la columna del debe o débito y la derecha la columna del haber o del crédito. Ya teniendo en claro eso, y como en este ejercicio lo que estamos haciendo es comprar materia prima, con el sistema de inventarios permanente, la primera cuenta que debemos abrir es la 1405 llamada materias primas. Estoy utilizando algunas abreviaturas que tal vez no sean correctas, pero por esa razón menciono tanto los nombres como los códigos de las cuentas en voz alta para que no haya ningún inconveniente a la hora de comprender el tema. Esta es la 1405 materias primas. Esta cuenta inicia su código con el número 1. Eso nos dice que es una cuenta de activos. Los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Aumentan cuando la empresa adquiere activos y disminuyen cuando la empresa entrega sus activos o los utiliza para pagar algo. Si no sabes por qué lado aumentan o disminuyen las cuentas según su clase, te sugiero el vídeo de la tarjeta que estoy señalando. Ahí aprenderás el manejo básico de las cuentas. En fin, en este caso está aumentando porque la empresa está adquiriendo o recibiendo la materia prima, así que debemos enviar el valor en la columna del debe. ¿Qué valor? Pues el de la materia prima sin IVA, es decir, 4.200.000 pesos. Ya que este ejercicio nos dijo más IVA, la siguiente cuenta que debemos abrir es la 2408 llamada IVA por pagar o impuesto sobre las ventas por pagar. Recordemos que la cuenta del IVA es una cuenta muy especial que no sigue las reglas de las demás cuentas. Esta cuenta aumenta y disminuye su valor por el mismo lado que la cuenta que la genera. Por ejemplo, como aquí el IVA vamos a calcularlo en base a 4.200.000 pesos y este está en el lado del debe, el IVA también tendrá que estar en el lado del debe. Si el valor que la genera estuviera en el lado del haber, el IVA también iría en el lado del haber. Ese es el manejo de la cuenta del IVA. Entonces, para calcular el IVA lo que hacemos es multiplicar 4.200.000 pesos por el 19% y eso nos da como resultado 798.000 pesos. Esos van al lado del debe por la razón que ya les mencioné. Así que le debitaré a la cuenta 2408 IVA por pagar 798.000 pesos. Ahora, la siguiente cuenta que vamos a abrir es la del medio de pago. En este caso nos dijo que era al contado en efectivo. Al contado significa que no le debemos nada, que le pagamos todo. Y la cuenta de efectivo es la 1105 llamada caja. Esta también tiene un código que inicia con 1 así que es cuenta de activos. Y como ya lo mencioné, los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. En este caso está disminuyendo porque tengo que sacar dinero de mi empresa, es decir, entregar el dinero para poder adquirir la materia prima. ¿Qué valor entrego? Pues la suma del valor de la materia prima, que son 4.200.000 pesos, más lo que voy a pagar por el impuesto del IVA, que son 798.000 pesos, y juntos me dan un total de 4.998.000 pesos, que se van en la columna del haber. Así que en la cuenta 1105 caja le acredito 4.998.000 pesos. Recuerden, estos salen de esta suma. Y sabemos que este registro está bien porque se cumple el principio de partida doble. Sumas iguales en las columnas de débitos y créditos. Si no sabes qué es el principio de partida doble, revisa el video de la tarjeta que estoy señalando. Y no te vayas sin dar like, revisar estos otros videos, compartir el video con tus compañeros o amigos y suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.